¡Suscríbete al canal! Este es un mod muy útil para la gente que quiere investigar su mundo Quiere saber que hay más allá y normalmente se acaban perdiendo Y luego para regresar a su casa no saben ni el camino Y finalmente pierden sus cosas, terminan haciendo otra casa Recolectando recursos nuevamente y todo desde cero Ya para que eso no pase, este mod está diseñado Podemos crear nuestra mochila y transportar todas nuestras cosas para nuestro viaje Aunque nos perdamos, ahí tenemos todas nuestras cosas y no pasa nada Entonces vamos a empezar Vamos hacia donde está esa mesa de crafteo para que les enseñe Los crafteos que necesitan hacer para craftear su mochila Entonces pues bueno, lo primero necesitamos cuero Si ustedes quieren una mochila común y corriente Ponen el cuero de esta manera y finalmente tienen su mochila Si quieren una mochila de color Simplemente utilizan estos colores que ya saben Ya todos los conocemos como el de la pila azul y luego el de las flores y todo eso Yo en mi caso voy a hacer una mochila amarilla Como pueden ver funciona con la mayoría de los colores Si no es que todos Aquí tenemos una mochila azul y bueno Vamos por una mochila amarilla Ahí está nuestra mochila Ok, ya con esa mochila podemos meter todo lo que queramos adentro Vamos a ver A ver, la seleccionamos, clic derecho Y aquí simplemente metemos todo lo que se nos dé la gana Para ya ir a nuestra expedición Nos vamos bien felices Y cuando lleguemos de nuestro viaje Simplemente abrimos la mochila Podemos sacar las cosas normalmente Y pues ya empezamos a hacer lo que queramos Si a ustedes no les gustó el color Digamos que la mochila amarilla Simplemente ponen la mochila y un pedazo de cuero Y eso va a ser una mochila normal Una mochila común y corriente como las de siempre Y si ustedes quieren mejorar su mochila Simplemente necesitan Tannet Leather De esta manera Lo ponen alrededor Y van a tener una mochila mejorada de esta manera Como pueden ver Una mochila enorme O simplemente nada más así Pero así sería pues el color normal Si a ustedes le ponen la mochila de color en el centro Automáticamente se va a hacer el mismo color Y ustedes se preguntarán Que como creamos lo que vendría siendo la Tannet Leather Ahorita les voy a enseñar Como crear ese tipo de leather Que vendría siendo el diferente tipo de cuero Simplemente necesitamos lo que vendría siendo cuerda Y cuero normal Entonces vamos a poner los pedazos de cuerda En la mesa de crafteo Y de esta manera se cocina pues el Bound Leather Lo ponemos en cocina Como pueden ver De esta manera Y automáticamente se está friendo Lo que vendría siendo el Bound Leather Y con esto pues nos va a dar el Tannet Leather Ahorita esperamos a que se complete pues La freída Como le quieran llamar Y listo ya tenemos nuestro Tannet Leather Y ya con este Tannet Leather Podemos hacer la mochila grande Y ustedes dirán Que para qué queremos una mochila grande Pues básicamente es lo mismo Solo que tiene obviamente más espacios Para guardar nuestras cosas Que es la mejor mochila Como pueden ver está enorme Y ahora si podemos irnos de camping A donde nosotros queramos Y si ustedes se preguntarán Que si se puede hacer trampa Y yo me refiero a trampa De que puedes meter una mochila Adentro de otra mochila Y hacer una mochila exception Pues no, no se puede Entonces digamos que queremos Adentro de esta mochila Meter estas dos mochilas Con más cosas Y adentro de esas mochilas Meter mochilas Y mochilas Y más mochilas Pues no se puede Como pueden ver Automáticamente la suelta del inventario Las tienes que volver a agarrar Entonces pues bueno Ya sé que dije muchas veces La palabra mochila Pero pues eso es lo que es el mod No hay de otra Y bueno Eso es lo que trae el mod Espero que les haya gustado Prácticamente Uy, uy Eso dolió Prácticamente es muy útil Y se los recomiendo al 100 Eso sí es recomendable Entonces pues ahorita Vamos a ver como se instala este mod Para aquellos que quieran Uy, su mochila Y me estoy metiendo Unos buenos putazos Y bueno Vamos a ver como se instala este mod Y bueno amigos Básicamente lo primero que tenemos que hacer Para instalar este mod de Backpacks Es ingresar al foro Que les dejo en la descripción Como siempre Y pues bueno Una vez ingresando Simplemente buscamos la descarga Como pueden ver Aquí estamos en la versión 1.4.5 Y pues aquí está la descarga ¿No? Aquí está Le damos clic en Direct Pack Se descarga automáticamente Como pueden ver Ahí ya se descargó el Backpack O le pueden dar clic en Asplay Para que se descargue Pues desde Asplay Que apoyen al creador del mod Como ustedes quieran Aquí va a venir la instalación Por cualquier cosa que les falle Simplemente chequen en el foro Y pues aquí van a venir los crafteos Todo lo que ustedes necesitan saber Sobre el mod Pues aquí va a venir ¿No? Bueno ya que descarguen el Backpack Ingresan al segundo foro Que les dejo en la descripción Que va a ser este Aquí automáticamente descarguen El que está hasta arriba De las builds Como pueden ver aquí están Simplemente descarguen El que está hasta arriba En este caso sería aquí Le dan en el Universal Asegúrense que sea el Universal Y los va a mandar a Asplay Aquí simplemente esperan 5 segundos de publicidad Acá arriba a la derecha Y le van a tener que dar Saltar Publicidad Yo no le voy a dar Ya que debido yo A lo descarguen el mod Entonces pues Ya ustedes simplemente Le van a saltar publicidad Y se les va a empezar A descargar el mod Y como pueden ver Aquí ya tengo los dos mods Los pasan en el escritorio Para poder instalar todo mejor Como pueden ver Aquí está Backpack Y Minecraft Forge Nos vamos a inicio Ponemos %appdata% Para usuarios de Windows XP Acá lo les da precio de ejecutar Ya le ponen %appdata% Nos vamos a la carpeta roaming De aquí nos vamos a la carpeta .minecraft A la carpeta bin Minecraft clic derecho Abrir con WinRard Archiver Aquí minimizamos la carpeta bin Que la vamos a necesitar después Y aquí en minecraft.hard Seleccionamos metainf La eliminamos Y le damos que sí Asegúrense de eliminar La carpeta de metainf Ya que si no la eliminan Les va a crashear Minecraft Abrimos el Minecraft Forge Y lo que tenemos que hacer Es seleccionar todos los archivos Que hayan adentro De esta manera Y los pasamos al minecraft.hard Y le vamos a dar aceptar Como pueden ver El minecraft Forge Pues trae una nueva carpeta Metainf que está ahí Y esa nueva carpeta Metainf se les va a agregar También al minecraft Como pueden ver aquí está Pero esa no la van a borrar Porque este es del mod Entonces pues bueno Nada más eliminan La primera carpeta metainf Y listo Ya podemos cerrar el minecraft Forge Ya también ya podemos cerrar El minecraft.hard Abrimos la carpeta minimizada De bin Nos vamos a un espacio para atrás Y aquí en bin resources Y donde está todo lo demás Le damos clic derecho Nuevo carpeta Creamos una nueva carpeta Llamada mods Y adentro de esa carpeta Vamos a meter Lo que vendría siendo El backpack De esta manera quedaría Y listo De esta manera ya quedaría Instalado nuestro mod Simplemente pues Abrimos minecraft Para probar que todo Haya salido perfecto Como pueden ver Va a salir esto cargando Que es prácticamente El minecraft Forge Entonces nada más Esperemos a que cargue Y listo No debe de crashear nada Como pueden ver Nos vamos a mods Y aquí debe de estar El backpack Aquí está El mod instalado A la perfección Asegúrense De no tener ningún otro mod Adentro Ya que si hay incompatibilidad De mods Pues puede ser que les crashe Entonces pues Asegúrense Que su minecraft Está limpio E instalen el mod Y bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Este mod Asegúrense De dejar un like Un comentario Un favorito Si les gusta Pues el mod Y todo eso También pueden seguirme En facebook En twitter Que los links Van a estar en la descripción Y en mi canal secundario Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Nos vemos en la siguiente Y adiós